Me llamo Lucía y vengo en bicicleta a la escuela. Para mí es inaceptable que un niño se muera o que quede grave a causa de la movilidad. Mi nombre es Joaquín, vengo a la escuela caminando. Cada vez que un niño se muere o es lesionado de gravedad, yo siento que es como agua que se me escapa de los dedos. Me llamo Belén y vengo caminando a la escuela. Por eso que cada día me levanto con ganas de hacer algo. Soy la presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Nos focalizamos en el trabajo del niño, mejorando la calidad de vida a través de acciones de seguridad vial. Esta no tiene semáforo, tampoco tiene dónde cruzar. Cuidar a nuestros niños en el tránsito es lo más importante y por eso comenzamos a trabajar en la seguridad de los niños peatones con las evaluaciones de infraestructura con esa writing. La aplicación es un producto que creó AIRAP. AIRAP es un programa de asesoramiento internacional y FedEx ha sido nuestro sponsor para desarrollar una aplicación, que es una manera fácil para las personas que no son profesionales poder asesorar los diferentes niveles de seguridad alrededor de la escuela. Estoy ahora relevando una intersección que está muy cerca de una escuela. Es así que vamos a la escuela y ahí hacemos la evaluación ingresando cada uno de los atributos que la aplicación nos pide, como es si existen semáforos, si hay cruces peatonales, el flujo tanto de vehículos como de peatones. La aplicación evalúa la combinación de los atributos y arroja una calificación que va de uno a cinco estrellas, donde uno es inseguro para los niños peatones y cinco es seguro para los niños. La aplicación nos brinda información tangible. Lo que nos da y es fundamental son recomendaciones de bajo costo pero de alto impacto a nivel de la seguridad. Si le agregamos unas vallas peatonales, lo que nos dice la aplicación es que la escuela llegaría a cuatro estrellas de seguridad. Y nosotros como estrategia utilizamos esa información para incidir en los gobiernos y así provocar los cambios y mejorar la seguridad de los niños. La aplicación nos permite priorizar los puntos específicos donde tenemos conflictos en los entornos escolares. El trabajo que estamos llevando adelante con la aplicación sería imposible si no tuviésemos el compromiso de las corporaciones. Por lo cual para nosotros es un gran placer poder contar con una organización como FedEx de presencia global, que conoce las carreteras en este proyecto. Es muy importante. Yo creo que todos los siniestros de tránsito son prevenibles y que por eso debemos trabajar para que no ocurran y que ninguno de nuestros niños pierda la vida o quede lesionado de por vida por un siniestro de tránsito. Me llamo Luz Marina y vengo caminando a la escuela.